Vienen de todas partes, sí. La verdad que bolivianos, por ejemplo, yo no sabía que pasaban por acá. No, las sensaciones buenas siempre tienen disposición, tanto a acomodarte los papeles, o capaz a la extracción, ellos como que primero están asustados y después te preguntan, solamente eso era. Pero, no, es bien. ¿Alguna cuestión simpática que hayas visto, que hayas escuchado en estos días aquí? Te agradecen, te agradecen tanto por el trato como también por el análisis muchas veces, te dicen que obviamente es algo que se tiene que hacer, a veces no están muy felices por el cobro, que obviamente es entendible, pero después te agradecen y entienden. Claro, no pasa por ustedes también la decisión, son simplemente... A veces se quejan o algo, pero bueno, nosotros les decimos que está, es lo que tenemos que hacer y estamos acá. Todos coincidimos que es una situación novedosa, histórica y que permanentemente estamos aprendiendo también. Seguro, sí, sí. A pasar, digo, yo soy de la enfermería, digo, conocimiento, digo, pero como todo siempre es la primera vez. Pero digo, está, uno se va adaptándola y va saliendo la... Y también calmarle los nervios en algún momento también, algunos que lleguen. Claro, sí, y aparte que al ver a otro compañero que ve como el sistema de la atracción, este también se calma. ¿Has visto alguna cuestión curiosa, simpática en este tiempo que estás acá? Y no, y ellos lo que más tienen miedo es al hisopado, pero después como está bien. ¿Y qué se le dice en ese caso por el hisopado? Para tranquilizarlos. Y no, y bueno, digo, que después que le haga se va a dar cuenta que no, que no es así como... Porque tiene una mala fama, reconocemos. No, porque un comentario que se va agrandando, que a uno le duele, que a otro le sangró, que... Que es muy claro, que hay mucha profundidad, pero no es nada así, después que se hace la muestra se da cuenta que es algo sencillo.